La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, nos encontramos aquí reunidos para celebrar la Eucaristía de hoy 10 de mayo, lunes de la sexta semana de Pascua. Hoy la Iglesia recuerda a San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia. Saludamos a quienes nos sintonican a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y por nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los difuntos Frank Rodríguez, Andrea Núñez, Sofía Pereira, Inocencio Morel, Kirina García, Quintín Peña, Antolina Martínez, Concepción Altagracia Monegro, Arturo Alcedo, Leonardo Marte de León, Carmelo Heredia, Simeón Bello y Marcos Antonio Tolentino. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros el Padre Kennedy Rodríguez Montes de Oca, Director de los Medios de Comunicación Arquidiocesanos, Radio ABC, Vida FM, Televida y la Comisión de Comunicación y Prensa del Arquidiócesis de Santo Domingo. También le acompañará el diácono Julián Agüero. Llenos de alegría y esperanza, damos inicio a nuestra Eucaristía cantando con mucho entusiasmo. Esta fiesta de amor, aleluya, cantaremos, es la misa el gran encuentro con Jesús, aleluya, cantaremos, es la misa el gran encuentro con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo que ha resucitado, venciendo la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, presentes, televidentes, radio oyentes, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, una inmensa alegría de encontrarnos nuevamente con ustedes en esto, la celebración, la Santa Eucaristía. Por eso vamos a iniciar entrando espiritualmente en ella y poniendo en el altar del Señor toda nuestra esperanza, anhelos, deseos, poniéndolo para que el Señor siempre nos siga dando su fuerza. Vamos a reconocer nuestras limitaciones humanas y pidamos al Padre Eterno que tenga misericordia de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y opción, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestras culpas y pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestras culpas y pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios que hiciste de San Juan de Ávila, un maestro ejemplar para tu pueblo, por la santidad de su vida y por su celo apostólico. Haz que también en nuestros días crezca la iglesia en santidad, por el celo ejemplar de tus ministros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, salpamos de Troas rumbo a Samotrasia. Al día siguiente, salimos para Neápolis. De allí para Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Teatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si están convencidos de que creo en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas. Cántenle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con víctores a Dios en la boca es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a sus fieles. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Cuando venga el Defensor que los enviara desde el Padre, el Espíritu de la Verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros darán testimonio. Porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no tiemblen. Os exhumulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora, se acuerden que yo lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse, apreciados hermanos y hermanas. El Señor una vez más nos reúne para escuchar su palabra como pueblo de Dios, como Asamblea Santa. Y estamos celebrando en este tiempo de nada más y nada menos que la Pascua del Señor resucitado. Esa alegría, ese gozo, esa paz que tenemos que tener todos nosotros. No por un hecho aislado de alegría, sino porque el Señor ha vencido la muerte, el sufrimiento, el miedo y ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y por eso ese sirio hermoso que tenemos aquí presente nos va a indicar hasta el día de Pentecostés que Cristo ha resucitado. Y cuando lo vemos encendido sabemos que ese es el símbolo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que la luz prima y que las tinieblas desaparecen cuando llega la luz de Cristo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Por otro lado, hemos escuchado la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde la figura de los Apóstoles, San Pablo, pues entonces va visitando un conjunto de ciudades, de aldeas, y allí se encuentra con distintas realidades. La evangelización, la misión, no siempre es tan fácil, por eso San Pablo tiene que pasar todo momento de dureza, y allá lo reciben en distintos lugares, y allá se encuentran con él, y lo acogen porque lleva realmente, es portador de la palabra de Dios. Se bautizó, dice también que se bautizaban familias completas. ¿Por qué los niños se bautizan padres? Porque San Pablo bautizaba familias completas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos. ¿Y se deben bautizar los niños? Pues claro que sí, siempre en la fe de los padres. Porque cuando aparece algo bueno para los niños, que los padres ven también que es algo bueno, los padres le ayudan y lo llevan. Los niños estudian, ¿y por qué? ¿Porque les gusta estudiar? No, porque los padres saben que el estudio es bueno para que se preparen para un futuro. Y entonces los padres, entonces ya aunque los niños no entienden mucho, cuando están pequeñitos del estudio, de la formación, ni les gusta a veces quedarse en el colegio, tú lo ves llorando, pero los papás ven que eso es bueno para el niño, y así mismo con el bautizo. Que los padres ven que el bautizo es bueno, son gracias especiales, dones del Espíritu Santo que le dan al niño, y entonces por eso en la fe de los padres se bautizan los niños. Y toda la comarca, toda la zona fue el apóstol San Pablo evangelizando a Lidia, a Teatira, y un conjunto, Neapol, y un conjunto de ciudades más. Más adelante entonces vemos ese hermoso evangelio, donde el maestro ya comienza a dar pincelada de lo que va a venir más adelante. ¿Y qué es lo que va a venir, padre? Pues mira, viene por ahí, ya se acerca, ya el próximo domingo 23 de mayo celebramos el Pentecostés, esa solemnidad, esa fiesta litúrgica del Pentecostés. Entonces ya la liturgia nos va introduciendo, nos va llevando poco a poco para que comencemos a degustar de la gracia del Espíritu Santo. Esos siete dones, los dones de sabiduría y de inteligencia, esos dones de consejo y fortaleza, pero también de la ciencia y de la piedad, pero el santo temor de Dios que no se puede quedar. Y dice, cuando venga él, el defensor, el paráclito, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, le dará testimonio de mí, y también ustedes darán testimonio. O sea, ese Espíritu le va a dar la fuerza, le va a dar la gracia, le va a dar la valentía, el coraje, porque hay un conjunto de hermanos que tienen miedo, miedo a evangelizar, miedo a abrir la boca en la casa, en el hogar, hay otros que nada más se identifican con el Señor cuando están en ambiente religioso. Cuando están en la universidad no dicen nada, cuando están en el departamento, en la institución, en el trabajo tampoco. Entonces, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, cuando venga le va a dar esa fortaleza de identificarse. Como se identificó Betty Jerónimo ahí en el Congreso, que dijo con fuerza y con ánimo, que dijo porque ella está a favor de la vida, porque le ha dado la felicidad y sus hijos le han dado sentido a la vida. Y ha hablado también de su formación en la iglesia, y que ella es de iglesia, y que no se avergüenza. Y ese Espíritu ya el mismo Evangelio lo va hoy anunciando. Y dice también que van a venir dificultades, le van a excomulgar, está hablando a los discípulos, de la sinagoga. De por sí llega un momento donde a los cristianos lo expulsan de la sinagoga, porque muchos se estaban convirtiendo al mundo cristiano, al mundo de fe de Jesucristo. Le llevarán incluso a la muerte, pensarán que dan culto a Dios cuando lo torturan. Todo esto pasará. Y también Jesús le dice para que cuando llegue el momento, se recuerden que yo se lo había dicho, que yo se lo había profetizado, que no es todo color de rosa, que también hay dificultades, pero ánimo que yo he vencido al mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero tú crees eso realmente. Tú confía en Dios. O tú piensas que el Señor nada más está por un momento sí y un momento no. No, no, no. Dios está con nosotros todos los días. Pues en este día de San Juan de Ávila, ese gran santo y doctor de la iglesia, pidámosles al Señor que nos dé siempre la santidad, como a San Juan de Ávila, y que nos dé siempre la gracia de encontrarnos con Él, aún sea en la cárcel donde San Juan de Ávila progresó en su espiritualidad y se encontró con Dios más profundamente. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar al Señor nuestras oraciones e intenciones. Para que la iglesia acoja en su seno a todos los que desean vivir una vida nueva, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los cristianos adoremos a Dios y vivamos con humildad y entrega nuestra vida de fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo ilumine, sostenga y guíe al Papa y a los que predican la verdad del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos también por todos nosotros aquí reunidos en nombre del Señor, por todos los hermanos que nos siguen por sus intenciones, para que la gracia de Dios llegue hacia cada uno de nosotros. Oremos. Te rogamos, óyenos. Acoge Padre Santo, Rey Eterno, Dios de gloria, todas nuestras oraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor Todo el esfuerzo El trabajo y el temor Y pongo en tu mesa Mi pobre corazón Y vengo a decirte Lo que siento en mi interior Yo me ofrezco a ti Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Hagas lo que quieras De mí Y con el vino Punto de tu amor Punto de tu amor Te pongo en tus manos En tus manos Señor Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Oremos Por este sacrificio de salvación Que te ofrecemos Con reverencia profunda Enciende Señor Nuestros corazones En el fuego Del Espíritu Santo Con que encendiste El alma Llena de la caridad pastoral De San Juan de Ávila Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracia al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque mediante el testimonio admirable de tu Santo Fecunda sin cesar Santo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo El cielo y la tierra De su gloria ¡Gloria! ¡Hosanna en el cielo! ¡Bendito el que viene! ¡En nombre del Señor! ¡Santo es el Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente, aceptada, tomó pan y dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. ¡Gloria y alabanza a ti, Señor! ¡Santo eres! ¡Gloria a ti, Señor! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. ¡Gloria y alabanza a ti, Señor! Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación eterna. Y te damos gracias, Señor, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, Padre. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros reunidos en tu nombre y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, San Juan de Ávila y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, compartan un signo de paz. Oh, cordero, cordero, cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, cordero, cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Oh, cordero, cordero, cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entreza mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Te gaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Llévame donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Llévame donde los hombres Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Llévame donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus palabras Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Llévame donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Oremos Asociado con la dulzura del manjar de vida Te suplicamos Señor Que nos unamos más a tu hijo Formando parte más perfectamente De su cuerpo místico El que vive y reina por los siglos De los siglos Amén Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas Que nos sintonizan a través de la radio La televisión Los que nos siguen en nuestro canal de YouTube Tele Vida Suscríbase Comparta Agradecer a la presencia de ustedes De Eva, Ironeli Y Caridad En la proclamación de la palabra Clarisa Ismael En la animación musical También al diácono Julián Agüero Y a nuestro director Padre Kennedy Rodríguez Montes de Oca Que hoy está con nosotros Presidiendo Padre Que bueno Gracias Un placer Lo vamos a invitar más a menudo Yo agradezco también Todas las felicitaciones Que hemos recibido como Canaan Después que hemos pasado A HD High Definition Una imagen nítida Seguimos mejorando Estamos trabajando fuertemente Para mejorar los medios De comunicación De esta Arquidiosis de Santo Domingo Del país completo Porque todos lo disfrutamos Y agradezco a tantos hermanos Que nos sintonizan Que nos ven Que nos ven Diariamente Y también al coro Y a cada uno de ustedes Por su sintonía Por su presencia Y por estar ahí siempre Apoyando La evangelización Eso lo dice Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe Para Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa 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 Gracias por ver el video.